¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. Qué bonita. Gracias mucho. Y eso que no me he bañado. No crean que es mentira, ¿verdad? Sí, no es mentira. Sí, perdón. ¿De verdad? No. Vos sos chimpuda para con novio. No, porque solo una termina. Solo era chimpuda que tuviera varios. El muchacho me dio que me levanté a refilar, me dio pena. Pero uno paga por el refil, ¿verdad? Ya llevas como medio tanque de refil. Son mentirosas, dos veces es muy... Una, dos, con esa la que te dieron y esta, dos refiles. Llevas como medio tanque de refil y quieres que la gente no te quede. No, mentira. Es que el muchacho se hizo mi amigo. No, ni tía puedo, pero el tío todavía. Dejale chispuda de eso a Omar. Ya no te lo vas a comer en el pie. No, no te sobró las tortillitas. Acá no me conocen. Hola, Eunice. Hola, saludos desde La Vega. Saludos. Yo conozco Nueva York, ¿sabías, mamá? Yo también. Yo he pasado por Nueva York. He andado por Nueva York. He llegado a Nueva York. Y yo también he llegado a Nueva York. Una vez me bajé del bus allí en Nueva York. Yo también. He ido a Nueva York. ¿Para cuándo quieres venir a Santa Ana y un lugar bonito para patinar? Está basado en los años 80. Ay, vamos y vemos a tu hermano. Miren, bichos. A mí, no me digan de patinar porque me voy a quebrar la agenda. El que puede andar en patineta, en patines y en toda esa madre es mi hermano. Es que ese niño que no puede hacer, la verdad. Miren, él sabe karate. Sabe scooter. Sabe scooter. Sabe, ¿cómo se dice? Skate. Sabe andar en skate. Sabe andar en patines. ¿Qué más puede hacer? Sabe nadar. Ajá. Este... Muchas cosas. Muchas cosas. Ese niño, no sé a quién salía tan imperativo. Y si no sabe... Fue a fútbol. Y si no sabe, lo inventa. Sí. Fue a fútbol, báquet. Báquetbol. Tiene peces y ese niño no se quería ir. O sea, es como que estaba de fregar que quería ir. Y de verdad que sí fregó, pero fue por algo. Porque ese día no lo sacamos de ahí, horrible. Yo quería que al día siguiente lo lleváramos. Como que estuviéramos cerca. Pero puedes degustar los ricos licuados y comer aquello así si no puedes patinar. Sí. Yo voy por la comida y mi hermano por patinar. Porque yo tampoco puedo patinar. Porque sí. Sí. Siempre quise ir a Santa Ana. Hay un lugar donde supuestamente hay un cipitío, no sé cómo se llama ahí. Pero es un paisimario. Ahí se queda aquí en Atricozón. No, no, no. El comedor cipitío. No. No, pero en Santa Ana hay un lugar como... No me acuerdo. Siempre me decían. Te voy a llevar, te voy a llevar. Nunca me llevaron. No, hombre. Pero se queda aquí. No, hombre. Pero se queda aquí. Yo ya soy mala. Y lo que pasó, pese tantas cosas. No es curling. No, no, no. Ya no. Lo que sí probé el otro día aquí, este, en Sonsonate, que es un nuevo lugar. Son los, este, ¿cómo se llaman? No sé. Las mangoneadas. Estaban de... Ah, pero sí. Hay unas bien ricas. Hay unas que dicen que hasta con... Con piquete. Pero esa que probamos, era mangoneada, obviamente, en... Normal. Vasito, pues, pero no llevaba palito de madera. Sino que en repuesto de ellos, era... Pues ya en repuesto del palito, era un palito comestible de tajín con chamoy. Una pajilla. Y estaba bien buena. Yo no la probé, pero la vi y se veía buena. Estaba rica. Porque yo preferí comerme un... Sorbete. Es que yo amo tanto los sorbetes, bichos de la nevería. Mi sabor favorito son los... El chicle. Por si alguien me ve algún día y así tristosita, regaléme un chocobafle de 1.35 de la nevería. Sabor chicle. El día yo voy a andar feliz. 24-7. Es porque le gusta el chicle, ¿no? Sí, me encanta. Entonces, ajá. Qué triste me gusta verte en los videos. Ay, gracias. Ahí está la mandelín. Vaya lumita, gracias. Pues sí, bueno. Entonces, preferí un sorbete y luego del sorbete me comí un... ¿Cómo se llama vos? No. Un... ¿Cómo se llama vos? Ah, era un dulce picante mexicano. Pues sí, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. No sé, lo probé, pero era tan picante que... Juancito. No, Juancito anda trabajando. Juancito. Un... ¿Cómo se llamaba? Un... ¿Cómo se llamaba? Un Luca. Un Luca. Un Luca. Me comí un Luca. Estaba bien, pero bien potente porque hasta sudé, ¿verdad? De tan picante que estaba sudé. Estaba potente el Luca, pero estaba rico. Mi mamá lloró más, solamente lo chupó y ya no quiso. Lo que pasa es que yo padejo de la gasita y a ella también, pero como no hace casa, entonces... le vale. Sí, Alexa. Era desgustante. Yo no la probé. No la probé, pero se veía rica. Y esta otra vez, voy a comer una de esas. Y a mí me encanta también, bichos, para los que no saben qué delicias son las comitas enchiladas. No, hombre, que son bien ricas. Las comitas picantes. Con chamoy. Y tají. Ay, no, qué... No, hombre, eso es tan delicioso, de verdad, de verdad. Nunca mando tantas. ¿Ah? Pregúntale a tu mamá qué se dice chino aquí en Guate. Chino, si no me equivoco, es niño. Dani, ¿quién sos, Dani? ¿Con quién me has mandado saludos? Gracias. Melissa me dice qué guapa, loca, jodida. Gracias. Sí. Hola, Raquel Barca. Te veo desde España. No puede ser. Yo no. Nayeli. Nada. ¿Qué? Alguien que despacha en una tienda. ¿Ves? Posta perdida. Yo no te voy a llevar a Guatemala. Ándale. Es que yo fui y no viví allí. Pero antes, ni te llevo ni nada. Lo siento. Te rato que le pregunté a muchachos si no me consideras su amiga. ¿A qué probabilidades? Dale. Dale. Uno, dos. Del uno al tres. Uno, dos, tres. Dos. Decí un número. Uno, piedra, papel, la tijera. Uno. Va. Uno, dos, tres. Tres. Venga. No, no lo grabé. ¿Usted la considera su amiga a Melisa? ¿La considera su amiga a ella? Sí. Es que lo volviendo amigable. Es que el muchacho me despachó y me dijo que yo iba a ser su amiga. Mírenme, dale. Y yo soy su amiga hoy. No me importa. Melisa. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. Por favor. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las niñas. No olvides suscribirte y activar la campanita. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para hacer mi canal. Gracias.